Un hermoso día soleado, ahí vemos la Universidad Hebrea, vemos las montañas de Jerusalén, vamos a ver justamente ahí la torre esa, es de la Iglesia de la Ascensión, un poquito seguimos avanzando, es el Monte de los Olivos, y podemos ver la cúpula, en breve, de Al-Aqsa, la esplanada del tiempo, el Al-Abaid, no podemos ver el Muro de las Remendos y el Monte de Sion frente a la cúpula. Es Diego Cireta, para Enlace Judío, el medio judío, el medio más leído en idioma español, que informa de la vida en Medio Oriente, y en el mundo judío, y en el mundo cristiano, como ven, un hermoso día después de la firma del Tratado de Paz, mejor dicho, el Tratado de Tregua o Alto el Fuego. Ayer transmitíamos acá, desde el Hotel Damm, en un estado de tensión, cuando habían sonado las alarmas, por misiles que finalmente habían caído fuera de Jerusalén, y por eso se sentían las alarmas tan levemente, y por eso también los autos seguían circulando, nosotros que criticábamos la falta de obediencia. Decía que luego de un conflicto como este, empiezan las conclusiones, y en Israel el debate político, acerca de la profundidad que tuvo el operativo militar. Seguramente desde la ultraderecha habrá críticas al gobierno, de por qué no terminó directamente con shihadol islámica. Desde el centro se felicitará al gobierno por haber logrado con sus objetivos de eliminar la cabeza de la organización shihad, de los más extremistas de la cabeza, si bien sabemos que eso dura poco, porque son reemplazados por otros militantes, y la suerte querrán que sean más o menos radicales. Una pequeña síntesis, Israel recibió, las ciudades israelíes recibió más de 1.800 misiles, que fueron en su mayoría eliminados por el sistema antimisil Kipat Barcel, hubo dos muertos civiles, es decir, dos estallaron y produjeron víctimas civiles. Del lado palestino se hicieron más de 570 incursiones, sobre todo de la Fuerza Aérea Israelí y de la artillería israelí, que demolieron las casas fundamentalmente de los dirigentes de la shihad, y así lograron eliminarlos. Y bases militares y lugares donde se fabricaba armas, es decir, lugares de apoyo logístico, tanto para fabricación de armas, comunicaciones. Si tenemos que hacer un análisis, un mero análisis militar, diríamos que está clara la victoria israelí, pero al haberse firmado una tregua, también shihad islámica logró sobrevivir a esta tormenta, a este arco y flecha, que es el nombre del operativo de las fuerzas de defensa de Israel. Así que nuestro país se prepara para retornar a su vida normal. Quiero recordarles que cuando se inicia este operativo, el primer ministro Benjamín Netanyahu estaba solo con un 20% de popularidad, una baja increíble para él. Y lo más interesante, no solo que estaba con una baja de popularidad, sino que este operativo fue llevado, digamos, el rol protagónico, lo tuvo el general Gallant, el ministro de defensa, que hacía menos de un mes, Benjamín Netanyahu había intentado despedir, que tuvo que retractarse de ese despido por la pueblada que levantó realmente a todo Israel en contra de Netanyahu. También otro de los sectores más afectados por la crítica de Netanyahu es la fuerza aérea y los sectores de la inteligencia, por plegarse abiertamente a la protesta contra la reforma judicial que realmente convertiría a Israel en una dictadura teocrática y en conjunto con sectores muy conocidos de la corrupción israelí política, así como se trata del ex ministro del Interior, Ari Deri, que se le hizo una ley especial para que él, pese a haber sido condenado en un par de oportunidades por corrupción cuando era ministro del Interior y haber estado prisionero varios años por esa causa, vuelve a posibilitársele a través de una mínima mayoría que tiene el oficialismo de Netanyahu la posibilidad de reintegrarse al gobierno. Así que es de eso, Pular, que se acabó la guerra, pero empiezan nuevamente las manifestaciones, bien registradas, de la movilización popular para intentar rescatar y defenderla y profundizar la democracia en Israel, lo que implicaría también llegar a un proceso de paz. Para Enlace Judío, Diego Cireta, desde Israel.